Hola, sean bienvenidos a este canal de la tecnología Android, hoy les sirve al canal el unboxing del Honor 20, así es, así que sin más detalles, comenzamos con el video. De primeras en la caja podemos observar lo que sirve el diseño de este Honor 20, que llega con un agujero en pantalla, así mismo podemos observar su cuádruple cama trasera formada en L, el flash LED, un sensor de 48 megapíxeles, el botón de huellas que está fusionado con el botón de bloqueo de encendido y apagado, pero bueno, vayamos a ver sus demás partes de la caja, en el lateral derecho vemos que dice Honor 20, en el lateral izquierdo igualmente vemos que dice Honor 20, en la parte de abajo podemos ver lo que serían algunas características de este terminal, como una memoria de 128 GB, una memoria RAM de 6 GB y el color del dispositivo que en este caso es el color azul, por cierto en la parte de arriba de la caja encontraremos lo que sería igual, bueno no más Honor, así que ahora procederé a abrir la caja para poder ver mejor el terminal, espera un segundo ya casi, dos mil años más tarde, tres días después, por fin ya puedo abrir el terminal, y como pueden ver aquí Honor en la pegatina nos vuelve a remarcar una vez más el nombre del dispositivo Honor 20, así como unas características que quieres remarcar, como cuatro cámaras traseras, 48 megapíxeles con inteligencia artificial, un buen procesador basado a 7 nanómetros, el Kirin 980 con inteligencia artificial, el mismo que tiene por ejemplo los Huawei P30 o los Mate 20, así que estamos ante un rendimiento increíble, una cámara frontal de 32 megapíxeles con inteligencia artificial, y por último una batería de 3.750 mil amperios para todo el día, bueno es así en todas las características que Honor quiere resaltar en esta pegatina, las letras pequeñas nos aclaran que los 48 megapíxeles es del sensor principal y la batería es el valor típico, acá podemos ver lo que sería la perforación para la cámara frontal, que es de un tamaño razonable, que más adelante la veremos a detalle, así que ahora procederé a lo que es quitarle la pegatina, que está un poco rayada, pero ha de ser el plástico que lo cubre, quiero pensar, pero bueno en la parte trasera del Honor 20 podemos ahora sí apreciar bien lo que es la cuádruple cámara trasera formada en L, y abajo el flashlight, esa etiqueta que nos enseña como poner las tarjetas nano SIM en la bandeja que no nos interesa tanto, así que la retiraré para poder apreciar mejor el diseño trasero de este Honor 20. Bueno primero déjenlo limpio, ahora sí ya podemos ver mejor este diseño, así como la serigrafía de Honor, por cierto esta parte trasera está construida en cristal y como pueden ver no tiene un degradado, solo como un efecto espejo o brillante, que espero y no se manche mucho con las huellas, siguiendo con el diseño, en el lateral derecho podemos apreciar lo que es el sensor de huellas fusionado, con el botón de bloqueo encendido y apagado y las teclas de volumen, la parte superior encontraremos, quiero pensar que es un sensor inflarrojo, para utilizarlo como mando a distancia y un micrófono, en el lateral derecho nos encontraremos la ranura para las tarjetas nano SIM, por si no lo sabías este Honor 20 no tiene slot para tarjetas micro SD, pero en todo caso si quieres ampliar la memoria, la puedes hacer con una tarjeta nano memory card de Huawei, o por ende tener dos tarjetas nano SIM, en la parte de abajo nos encontramos con el altavoz multimedia, la entrada USB tipo C y un micrófono, en este Honor 20 tampoco encontraremos lo que sería un jack para los audífonos, un punto muy malo para algunos, pero bueno así que proceder a prenderlo y mientras prende, lo dejaré a un lado para seguir viendo que es lo que nos trae la caja, aquí podemos ver lo que sería el pinche asomándose, para poder abrir la ranura que está colocada en el lateral izquierdo, si abrimos esto vemos lo que sería la funda protectora, o que es protector, como lo quieran decir, que es transparente y flexible, como pueden apreciar, se lo pondré al terminal para que lo puedan apreciar, y como pueden ver, no pierde mucho la estética, pero si como lo premium al tenerlo en las manos, pero vale la pena ya que así estarías protegiendo tu terminal ante las caídas, y como pueden ver amigos, efectivamente es un plástico que cubre la mica de cristal, no sé si lo pueden apreciar bien, por cierto, ahí vemos también lo que sería el tabús para llamadas, bueno dejémonos el terminal a un lado, y sigamos a lo que estábamos, aquí encontraremos lo que sería la garantía del terminal, las guías que nadie lee, y eso sería prácticamente todo, en la caja nos encontramos lo que sería la caja del carreador, una Huawei SuperCharge, como lo pueden apreciar, aquí vemos que dice Huawei, y aquí es donde se conectaría el cable a la caja, Siguiendo nos encontramos lo que sería el cable USB tipo C, que tiene un color morado, como lo pueden apreciar en las dos partes, Siguiendo nos encontramos unos audífonos, que siempre se agradece mucho que el Huawei Honor, lo siguen incluyendo en la caja, bueno lo destaparé para que los puedan apreciar bien, tres y veintiocho de la madrugada, seis hojas y media después, bueno ya los pude destapar, aparte de hacerte buena calidad, y su textura es como de goma, que sienta muy bien en la mano, pero bueno como pueden ver amigos, es tipo C para que lo puedan conectar al terminal, y como les comenté, este Honor 20 no cuenta con el jack, para los audífonos, así que no podrás cargar tu teléfono, mientras escuchas tu música con los audífonos, o por lo contrario, puedes optar por unos audífonos Bluetooth, claro está, por lo que se agradece todo el terminal, que no cuenta con el jack para los audífonos, es que nos den también un adaptador, para poder conectar tus audífonos favoritos de cable, con la entrada tradicional, como pueden ver, se lo voy a conectar al terminal, para que vean como funciona, nada más lo conectan como si lo fueran a cargar, y listo ya puedes poner tus audífonos, y si no tienes, pues entonces tendrás que utilizar esos que te dieron, y básicamente eso irá todo lo que nos incluye en la caja, así que vamos a ver, algunos detalles de este Honor 20, bueno ya está configurado, y como pueden ver, lo que llama mucho la atención, es esta pequeña perforación, para albergar la cámara frontal de 32 megapíxeles, si no me equivoco, aquí también nos encontramos bien, lo que es el altavoz para las llamadas, esta pantalla viene con tecnología IPS, a una resolución Full HD+, que se ve bastante bien, pero bueno, vayamos a configuración, para ver algunas cosas de este terminal, como pueden ver, luego luego tenemos lo que sería, creo la actualización Android 10, si nos metemos acerca del teléfono, podemos ver que llega con la capa de personalización de Honor, la Magic Wii 2.1.0, en su versión de Android, sería la 9 Pie, un buen procesador, el Kirin 980, acompañado de 6 GB de demora RAM, y tenemos 115 GB de almacenamiento libres, nada mal de 128 GB, bueno ahora procederé a lo que es la cámara, así que acomodaré un poco, lo que voy a hacer es tomar unas fotos, y después se las muestro, para que comprueben la calidad de las fotografías, laonsafteriano rend�os libres, una아brita de las mascotas que man logaritzen, y después usamos a tomar unas fotos, y desluitos com來到 Outribe, bajo maravillaje, maravillaje, para queม nineteenPM se haya visto, este honor 20 también trae lo que es el aire remoji para que te puedas tomar fotos con la cara de un animal muestra camaleón un lobo o un perro lo que sea un pez globo un pingüino un conejo bueno hay varios más pero proceder a lo que es tomar una selfie normal para que puedan apreciar bien la calidad de la fotografía bueno será todo amigos sobre este unboxing del honor 20 espero les haya gustado si fue así háganmelo saber dándole manita arriba al vídeo así como también si están suscritos al canal los invito a que se suscriban para que no se pierda este tipo de contenido y así más que decir muchas gracias por ver el vídeo completo yo me despido y nos vemos en otro próximo vídeo y Gracias por ver el video.